Si uno mirara un poco, dijéramos, porque para poder pensar en la proyección tenemos que mirar un poco lo que hemos venido realizando, porque lo que hemos venido realizando necesariamente está orientado por esa proyección y para poder impactar esa proyección. Bueno, entonces, lo primero es una nueva política de proyectos internos, como ustedes bien saben, que se implementó a partir de este año, que está orientada fundamentalmente a la excelencia, a que podamos, a través de esa política de proyectos internos, promover la excelencia, fortaleciendo la calidad en los proyectos, en fortalecer la producción científica en los proyectos y que sea la calidad y la producción científica la que defina esos proyectos que se financian. Ahí tenemos, pues, los 113 proyectos que se evaluaron, 68 que fueron aprobados y definidos con un poco más de 6 mil millones de pesos a partir del año entrante. Lo segundo es la creación de capacidades. La creación de capacidades es fundamental, tiene que ser un proceso permanente. Por eso, a través del programa de becas Bicentenario de Conciencias, pues, logramos la financiación en el primer corte de 14 estudiantes de doctorado con una anotación que hacía el rector. El rector planteaba que siempre ha sido un sueño de la universidad como poder ser una universidad nacional. Muchos de estos estudiantes de doctorado vienen de regiones apartadas, del norte del país, de la Guajira, etc. Entonces, dijéramos un poco esa visión. Lideramos en la misión de Sabios toda la discusión, conversación, asistencia técnica del foco de tecnologías convergentes e industria 4.0. Fuimos, dijéramos, unos grandes deliberantes en esas discusiones de ese foco temático. La Universidad de los Niños, pues, vimos ahora esos grandes resultados y que son parte de todo este sistema de investigación formativa. Lo mismo, pues, en toda esta discusión de lo que debe ser ese componente de investigación en el currículo. Todo lo que venimos formulando en lo que debe ser esa producción científica, esa divulgación científica, buscando que haya mayor impacto, mayor visibilidad de ese conocimiento científico. Esa es, pues, una necesidad fundamental. Y, pues, los temas de Biblioteca y Apolo, ustedes los vieron, pues, muy bien ayer en la presentación del rector. En los temas de publicación, cabría destacar que esta es la institución privada de la región con revista científica de mayor visibilidad e impacto de acuerdo con Publindex. Ahora, ¿cuál va a ser, entonces, nuestros dos grandes ámbitos de trabajo? Consolidar la comunidad científica de excelencia, mediante el fortalecimiento del sistema de descubrimiento y creación y el desarrollo de la agenda del conocimiento. Entonces, aquí hay dos elementos nuevos que son muy importantes. Primero, de que tenemos que, de verdad, poner en marcha ese sistema de descubrimiento y creación que debe funcionar, operar verdaderamente como un sistema en articulación, en realimentación con el sistema de aprendizaje, con el sistema de innovación y que como parte de ese sistema y de desarrollo de ese sistema, pues, se hace necesario tener una agenda del conocimiento que defina esos grandes ejes temáticos, desde esa mirada transdisciplinar para que, pues, ese sistema apunte a ese desarrollo. Es decir, que esa agenda del conocimiento sea ese norte hacia donde nos vamos a mover en toda esa generación de nuevo conocimiento y en esa irradiación del nuevo conocimiento. Entonces, nos hemos propuesto que en el 2024, EAFIT tendrá ese sistema de descubrimiento y creación consolidado para, primero, pues, poder renovar, generar e irradiar ese nuevo conocimiento. El tema de renovar el conocimiento es crucial. El rector, pues, como he mencionado, insiste muchísimo en eso, esa velocidad a la que cambia el conocimiento. Entonces, tener un sistema que tenga esa capacidad de renovar y generar el conocimiento para poderlo irradiar, pues, se vuelve fundamental. Segundo, potenciar capacidades de investigación y creación. Esa potenciación tiene que ser permanente, pues, por lo que acabamos de mencionar. Y algo crucial, queremos ser un referente desde el descubrimiento y la creación que impacte la sociedad. Es un punto focal, crucial nuestro, desde esa mirada del decálogo del rector, del papel de la universidad en la sociedad y esas conexiones como universidad con la sociedad. Y queremos ser verdaderamente un referente en ese impacto a la sociedad. Entonces, pues, básicamente, en el 2021, pues, estarán en marcha todas las políticas y programas que requieren el desarrollo del sistema de descubrimiento y creación y estarán en marcha esa agenda de conocimiento. Contaremos en el 2021 con un plan institucional en implementación y desarrollo que permita tener esas capacidades de ser casa de talentosos científicos y creadores trabajando para resolver esos grandes problemas de la sociedad. En el 2022, vamos a realizar inteligencia competitiva del descubrimiento y la creación. Este es un tema crucial. Con esa velocidad del cambio del conocimiento, con todo lo que está pasando, con todas las discusiones que hay de lo que está pasando con inteligencia artificial, de lo que está pasando con la biotecnología, con las tecnologías convergentes, etc. Pues, es necesario que podamos tener esa capacidad de inteligencia competitiva, proyectiva, de tal manera que todo eso lo podamos incorporar como parte de la agenda de conocimiento y de desarrollo, de esa agenda de conocimiento. En el 2024, pues, estamos ya trabajando, y eso es parte de ese cambio en la política de proyectos internos, en que la investigación de la universidad y su relación de creación con descubrimiento, pues, tenga un reconocimiento internacional más elevado y que eso se refleje en algunas de las mediciones internacionales. Y tendremos en marcha en el 2024 y en desarrollo todo un plan de comunicación y de divulgación científica de todo ese quehacer científico. La universidad, yo insisto en eso, tiene grupos de investigación altamente cualificado, el 73%, que esperamos ratificar esa cifra el próximo viernes, que salen los resultados definitivos del grupo de investigación de conciencias, pues, tienen alto reconocimiento con productos de talla mundial, que, pues, podamos, dijéramos, tener una más y mejor divulgación científica de toda esa riqueza que existe aquí en la universidad. La otra gran apuesta a la que estamos trabajando es contribuir a potenciar a la Universidad AFID como un epicentro físico y digital de cultura y creación artística. Queremos, entonces, que en el 2024 de AFID sea un lugar de encuentro físico y digital que avive e irradie cultura y creación artística para todas las generaciones a través de una oferta cultural diversa, dinámica e integrada con la academia. Esa integración con la academia es muy importante. y lo mismo con esas prácticas artísticas derivadas de proyectos de investigación, creación. Creo que ahí tenemos un ámbito de posibilidades enormes. Lo vimos el año pasado, este año, en abril o mayo, con la venida de Rupert Cox, de la Universidad de Manchester. Lo vimos recientemente con una de las personas que hace parte de uno de los altos consejos en Inglaterra, en estos temas de investigación, creación, que vino y quedó sorprendida con varios de los proyectos que hemos venido trabajando. Entonces, esa es un área importante de trabajo. Esperamos en el 2021, pues, tener ya en marcha esa agenda cultural integrada que permita formar públicos, fomentar nuevos talentos y diseminar expresiones artísticas y culturales, especialmente en nuevas tecnologías digitales. Creo que esa es como esa gran mirada y de grandes posibilidades que tenemos en la universidad, de darle esa mirada adicional a ese planteamiento de la cultura y de la creación artística que hace el rector. Para el 2021 tendremos un catálogo de bienes y objetos culturales con el cual reforzará los procesos de identidad, de creación artística y científica y, algo muy importante, de memoria de la universidad. En el 2022 tendremos la convocatoria de una Bienal Internacional de Artes Digitales y se fortalecerán las actividades de investigación, y se fortalecerán las actividades de investigación, creación artística y cultural de vanguardia en entornos virtuales. Ahí tenemos unas metas muy específicas de proyectos en marcha para ese periodo. En el 2022 se contará con un repositorio multiformato físico y digital para presentar y difundir toda la memoria artística y cultural de la universidad y en varios ámbitos del entorno. Esto es un tema supremamente importante hoy en día en todas estas discusiones del rol de la cultura y el desarrollo artístico y cultural. Y en el 2024 esperamos anualmente incrementar 20% anual el número de proyectos que se desarrollen con nuevas tecnologías para poder preservar y visibilizar los resultados de este nuevo enfoque de lo digital, desde la creación artística y cultural y de la creación con descubrimiento. Esas son, pues, así como muy básicamente y muy esquemáticamente las proyecciones. Y muchas gracias. 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 Gracias.